Que se prenda la antocha sapiente en la ruta de ascenso y honor Y que se abra la ciencia a la mente, educarse a distancia a lo otro Clareada mi servidia sagrada, que a nivel nacional nos derrama Y un fano el labio de cabrón de allí te aclama, a ti mi educación muy consagrada Que se prenda la antocha sapiente en la ruta de ascenso y honor Y que se abra la ciencia a la mente, educarse a distancia a lo otro En tu noble ser no hay edades, sino vidas que formar Aquí en el carchi, comida y guía, se oye vibrante y un canto Que se prenda la antocha sapiente en la ruta de ascenso y honor Y que se abra la ciencia a la mente, educarse a distancia a lo otro